Hola, ¿cuáles son los términos que faltan en esta sucesión? Además, ¿cuál es la regularidad de la sucesión? Aquí tenemos la sucesión. Podemos observar que los términos que están disponibles tienen el denominador 8, excepto el segundo término 1 cuarto. Por eso, para que sea más práctico, vamos a amplificar la fracción 1 cuarto por 2 y obtenemos la fracción 2 octavos. Y para descubrir la regularidad de la sucesión, le restamos el primer término 1 octavo y obtenemos la diferencia entre el segundo término y el primer término, que es 1 octavo, que es el valor que se aumenta de término a término en la sucesión. De hecho, para confirmar, sumamos 1 octavo al segundo término y obtenemos 3 octavos. A 3 octavos le sumamos 1 octavo y obtenemos 4 octavos. A 4 octavos le sumamos 1 octavo y obtenemos 5 octavos. Y seguimos, le sumamos 1 octavo y obtenemos 6 octavos. Y seguimos sumando otra vez 1 octavo y obtenemos 7 octavos. Ya completamos los términos faltantes de la sucesión. Cabe mencionar que hay 2 fracciones de la sucesión que se pueden simplificar entre 2. Son 4 octavos y 6 octavos. Ustedes decidirán si es necesario simplificar dichas fracciones. Yo simplificaré las fracciones para quienes opinen que sea necesario. Y reescribo la sucesión para que se vea más ordenado. Por último, podemos afirmar que la regularidad de esta sucesión consiste en que se aumenta 1 octavo constantemente de término a término. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.